En efecto, tras el hundimiento ocurrido este 24 de septiembre en la calzada Concepción, zona 6 de Villanueva, el presidente de la República, Alejandro Yamatey, ha emitido un pronunciamiento a través de sus redes sociales. En lo escrito por el mandatario se lee, lamento lo ocurrido en Villanueva y me solidarizo profundamente con los afectados. Giré instrucciones al Ministerio de Comunicaciones, al Ejército de Guatemala y a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red de Guatemala para atender de inmediato la emergencia. Ayudaremos a la Municipalidad de Villanueva para la pronta recuperación de los daños, es lo que se lee en este mensaje difundido a través de las redes sociales del presidente Alejandro Yamatey respecto a lo sucedido en el hundimiento de Villanueva. Este segundo hundimiento que se da en este municipio que ya las autoridades han estado tomando las acciones correspondientes para poder localizar primero a dos personas que se considera estar extraviadas en ese lugar y también hacer los trabajos de reparación. Pues esta es una de las entradas principales hacia este municipio. Esa es la información que tenemos actualizada en torno al pronunciamiento del presidente de la República Alejandro Yamatey por lo sucedido en ese municipio. Recordemos que él se encontraba durante una gira en Estados Unidos donde participó del periodo de Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, pues ha emitido este comunicado a través de sus redes sociales para poder solidarizarse con las personas afectadas de este hundimiento allá en el municipio de Villanueva. Nosotros estamos ampliando constantemente la información de lo que sucede en ese lugar para que usted esté enterado de las acciones que se están tomando las autoridades para poder solucionar ese problema y dar con el paradero de estas dos personas que lamentablemente hasta este día se encuentran extraviadas en ese lugar. Con esta información, con imágenes de Héctor García, desde la Plaza Central, retorno a los estudios principales. Gracias, David, por tu reporte que nos compartes a esta hora de la mañana. En breves momentos, precisamente, las autoridades estarán brindando una conferencia de prensa para dar a conocer el avance de los trabajos que se han realizado y que precisamente iniciaron desde el pasado fin de semana. Ahí en pantalla podemos observar ya a los cuerpos de socorro, quienes se están preparando precisamente para poder continuar con las labores de búsqueda. También está el Ejército de Guatemala, representantes de Conred y demás instituciones para poder ayudar en estos trabajos que se están realizando luego de que se registrara este socavamiento en la zona 6 de Villanueva. Nosotros en TN23 le estaremos ampliando detalles minuto a minuto de lo que acontece en aquel municipio.